Hola, soy la profesora Gabriela Autori y siguiendo con los exponentes de la música latina. El día de hoy vamos a hablar sobre un cantante y actor puertorriqueño que lleva más de cuatro décadas en el mundo de la música. Él es Ricky Martin. En el video también vamos a hablar sobre qué es el pretérito perfecto simple y sobre el vocabulario de una estrofa de una de sus canciones más famosas. Así que sin más vamos a comenzar con el video. Exponentes de la música latina. Ricky Martin. Enrique Martín Morales, popularmente conocido por su nombre artístico como Ricky Martin y también como el rey del pop latino, nació en San Juan, Puerto Rico el 24 de diciembre de 1971. Es un cantante y actor puertorriqueño nacionalizado posteriormente español. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80 como vocalista del grupo juvenil menudo y a partir de 1991 se estableció como solista, convirtiéndose en uno de los artistas latinos más vendidos e influyentes de la historia. Ha grabado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés. Ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020. Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999 titulado Ricky Martin que consolidó su éxito mundial y aumentó la aceptación latina en el mercado de habla inglesa vendiendo más de 7 millones de álbumes en Estados Unidos. Entre sus canciones más reconocidas se encuentran adiós, disparo al corazón, fuego contra fuego, jaleo, la copa de la vida, la mordidita, living la vida loca, María, más, nada es imposible, asignatura pendiente, tal vez volverás, tu recuerdo que grabó con la Mari de la agrupación Chambao, dime que me quieres y vuelve. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios, entre los que destacan los Grammys Latino, los Billboard, premios en TV, entre otros. En los años 2000, 2006 y 2007 fue nombrado por las revistas People y People en Español uno de los 25 hombres más bellos del mundo. En noviembre de 2010 lanzó su autobiografía Yo. En el 2012, luego de 23 años de carrera artística y más de 55 millones de discos, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Fue entrenador del programa La Voz Australia. Ricky es reconocido por su calidad humana. En el 2002 creó su fundación Ricky Martin para luchar contra el tráfico y la explotación sexual infantil, motivo por el cual ha participado en conciertos benéficos. Es embajador de buena voluntad de la UNICEF. En el 2019, Ricky recibió un galardón en la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en México, debido al movimiento social que ha generado su lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Sin duda alguna, por sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música y el baile, durante más de cuatro décadas será reconocido como una figura internacional en la cultura popular. Hablemos del pretérito perfecto simple. Este tiempo verbal se utiliza para hablar de eventos que empezaron y culminaron en el pasado. Haciendo referencia al texto que leímos, podemos tener los siguientes ejemplos. Ricky Martin nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999, titulado Ricky Martin. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80. Todas las palabras que se encuentran resaltadas son verbos que se encuentran conjugados en pretérito perfecto simple. A continuación vamos a leer una estrofa de una de sus canciones más famosas. Te extraño, te olvido, te amo. Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastimas tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. Cómo hacerte a un lado de mis pensamientos. Por ti, por ti, por ti. He dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Te extraño porque vive en mí tu recuerdo. Te olvido, a cada minuto lo intento. Te amo, es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Hablemos un poco del vocabulario de la canción. Bolsillo es esa especie de bolsa formada en una prenda de vestir u otro objeto. Por lo general solemos guardar en un bolsillo unas monedas o algo pequeño. Un resquicio es una abertura pequeña o estrecha en un cuerpo o entre otras dos cosas, especialmente la que permite que pase algo a través de ella. En cada resquicio de mi corazón es igual a decir en cada espacio de mi corazón. Vamos a continuar practicando la pronunciación. Ricky Martin nació en San Juan, Puerto Rico, el 24 de diciembre de 1971. Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999 titulado Ricky Martin. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. He dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar. Para finalizar voy a leer una frase de propio Ricky. Por más dolor que uno pueda llegar a sentir y por más dificultades por las que uno tenga que pasar, la vida siempre sigue. Si te gustó la información que viste el día de hoy, házmelo saber en tus comentarios o déjame un like. Gracias por tu atención. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.